Si sois de los que os gusta comer ensaladas variadas, multicolores, hoy atentos al Briconsejo de Jardinería. Os voy a enseñar cómo poder cultivar de una forma sencilla en casa multitud de distintas hierbas para condimentar una lechuga con esas variadas hortalizas que van a aportar color y sabores distintos. Partiendo de una lechuga que si tenemos huerto la podemos cultivar nosotros mismos o si no comprarla, para hacer una ensalada variada podemos recurrir de una forma sencilla a estas bolsas que ya venden hoy en día donde hay un mix de distintas hierbas. Pero si lo queremos hacer mucho más personalizado, lo queremos hacer es cultivarlas en recipientes de polispán como estos, distintas mezclas de semillas que podemos encontrar en el mercado y de esta forma una ensaladita de hojas verdes la podremos completar con unas hojitas de amaranto, por ejemplo, aportando color y un sabor distinto. Unos brotecitos también de remolacha que le van a dar un toque súper interesante y unos germinados variados que aportarán color y además matices de sabor completamente distintos. Los materiales que vamos a necesitar son por un lado un buen sustrato de semilleros y también un recipiente que puede valer perfectamente una caja de polispán reciclada o un recipiente, un contenedor ancho y bajo. Vamos a decantarnos por el recipiente de polispán y también vamos a necesitar semillas, semillas de mix ensaladeros o semillas de biobrotes. Estas semillas son perfectas porque ahí están ya las mezclas de distintas hierbas, hortalizas que van a ser perfectas para hacer ese tipo de condimentos. El sustrato de semilleros es un tipo de sustrato que lleva incorporado en la mezcla un porcentaje de arena y por tanto va a hacer que la germinación de todas las semillas que vayamos a sembrar sea mucho mejor. Añadimos bien de sustrato, ya veis, cogemos, presionamos ligeramente el sustrato, abrimos el contenido del sobre y vamos a hacer, en este caso cada semillita viene con su sobre, entonces podemos seguir haciendo una mezcla de las distintas semillas, realizando una siembra siempre en alta densidad, alta densidad significa que las semillas estén una cerca de otra. Así, acabado con una especie, cogemos el otro sobrecito y vamos haciendo exactamente lo mismo. De esta forma vamos a ir colocando cada una de las especies en cuadraditos distintos. Las semillas son siempre pequeñas y simplemente las tenemos que esparcir por la superficie en alta densidad. Distribuidas todas las semillas, esparcimos un poquitito de sustrato por encima de ellas, poquito porque no se trata de taparlas demasiado y presionamos, presionamos bien y regaremos. Ya veis como en poco tiempo esto empieza a germinar. Colocamos la bandeja donde hemos hecho la siembra en un lugar semisombrío, vamos a asegurarnos de que no se deshidrate la tierra, haciendo los riegos pertinentes y al poco tiempo tendremos ya toda la brotación, como veis aquí, en alta densidad. Transcurrido un tiempo todo eso va creciendo, podemos ir cosechando las hojas y lo que puede ocurrir es que ya empiece a mermar el vigor. Para asegurar una mayor duración de toda esta mezcla de distintas variedades que van a servir para condimentar las ensaladas, podemos utilizar un abono natural. Importante que el abono sea natural, lo incorporamos en el agua del riego. ¿Y por qué es importante que sea natural? Porque todas estas hojas nos las estamos comiendo y de esta forma sabemos que lo que comemos es natural. Y ya veréis como si hacéis todo esto vais a disfrutar haciendo ensaladas personalizadas de campeonato.